¡Eyие! Para tú. ¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundos! ¡Y vagamundazas! Este es el que se pica en la casa, que es lo que en Turku es francesada. Ya ustedes saben que es Jory Alaita, el duro de los duro, el fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. ¡Aka y aye! Y el onco. ¿Qué me tienes? Antes de que te diga lo que tengo, quiero darle un saludito muy especial a los nuevos miembros de este canal. ¡Antonio! ¡José Ávila! ¡Y Juan Martínez! que son los nuevos miembros de este canal bienvenidos bienvenidos a la familia ya bienvenidos 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 a la familia cercana tal vez todo el mundo hace familia aquí pero esas son las familias cercanas porque son parte de la membresía eh que estaba diciendo no se olviden compartir si les da like no se olviden suscribirse no se olviden darle a la aplicación a la aplicación el diablo a la el link que está ahí adelante arriba que dice discord vayan para allá si no tienen discord bajen la aplicación al teléfono es lo mismo que whatsapp es gratis ustedes saben que hay muchos youtubers que ustedes seguro le dan su crack que tienen discord y pueden meterse todos los discord juntos y se lo ponen es bacana esa vaina vayan para allá y ese es mi ahora te traigo secan vivo la vida cantando heavy vamos a esto vamos a ver que vida se está viendo cantando secan siempre está cantando ya secan es que aquí con la novedad que el joven con respecto de malandro fumando posiblemente el arrojante ey ey se pasan con la dona con la dona claro supiste lo policía con la dona pregunta recuérdense que si se suscriben y llegamos a 100.000 suscriptores vamos a ir a México cuando estemos en México vamos a hacer videos en México no solamente reacciones también vamos a ir a lugares en México es un blogcito si ustedes quieren par de blogs si ustedes quieren que uno vaya a México heavy bacanería suscríbanse y compartan para que uno llegue así oye y como son las cosas del mundo sabes que después que estábamos un 75% de no suscritos subimos a un 80 diablo 80 de ustedes oh y tu crees subimos a un 83% que no están suscritos suscríbanse si 83% de ustedes es más si un 55% de ustedes de esos 83% que no están suscritos se suscriben llegamos a 100.000 suscriptores así es mucho más rápido así no vamos a llegar a 500.000 suscríbanse por favor prendan la campana también me gusta el beat que dice la don la diquera la vaina los productores M.B. Master Trap Se Khan The Player Town Fabrica Tope 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 Es verdad que nos criaron dos personas diferentes. Si yo había llegado con una rayita en la casa, eran 50 supleques que no iban acá. Es muy diferente. No, espérate. Mamita, no, no. Usted fue de pequeñones, se mudó lo que yo me hice. ¿Tú no lo? Sí, sí, sí. Y los tatuajes también. Pero tú... Me hice un muchacho bueno en mi casa. Y yo no. ¿Qué has hecho tú que yo no he hecho? Pila de tatuaje. No, ¿qué has hecho tú que yo no he hecho? ¿Qué yo he hecho que tú no he hecho? Sí. Por eso no, yo soy un muchacho bueno. Yo soy un muchacho bueno también. ¿Tú has cayó preso? ¿Tú has cayó preso? ¿A ti te ha parado la policía? ¿Que si él me ha agarrado la policía? Si te han parado. ¿A mí me han parado, sí? A mí nunca me han parado. Claro que si a ti te paran conmigo. ¿Cuándo? Cuando tú y Egal, estamos caminando desde la casa de Felipe. Que no, que no... They patted us down. They patted us down, Egal, that's kind of weird. That's crazy. That was kind of weird. That was kind of crazy. That was weird as fuck. Egal was like six. Exactly, bro. Egal, this man. Anyways, here we go. I'm pa chalo, please. Que llevo el boss de la casa de empeño. Saludo a todo aquel que vive y lucha por su sueño. Prende el toque. Y en la chora 16, sin sacar el leño. A menos que lo pidas, sé pequeño. Porque yo prefiero ser delincuente por fumar mota. A un rata del nido abusador como los chocas. Desde el chico, mantengo guerra contra los discos. Y aún así me paran ramas pa pedirme discos. La verga de Jalisco. El que influye con sus temas. El perro de los blues. El señor agenda llena. Oof. Me dan pena ajena, tiran yemas de mis temas. Y yo tatema y tatema en el atenas con su nenas. Porque siguen diciendo que pueden hacerlo mejor, pero siguen en el off-fiesto. ¡Oh, oh! ¡Está loco, eh! ¡Se cagan en la casa! Uh-oh, espérate, bring that back. Le dijo que le gusta el doble T. ¡Está loco, eh! Oye ahí. El atenas con su nenas porque siguen diciendo que pueden hacerlo mejor, pero siguen en el off-fiesto. Fue con el sueño de muchos. Espera que en la calle coloque dos. Mike check. Uno, dos, eco. Sube la consola y luego tírala a la red que estaba pegándose sola. Las engradas se la pasan hablando que la policía fuera... Obvio, oye. Oye, ese can es duro, bro. Demasiado. Se can es demasiado duro. Demasiado duro. ¿Quién es el rapero número uno de México de todos los tiempos? Por favor, en los comentarios. Esa es buena pregunta, buena pregunta. De todos los tiempos, buena pregunta. Deme su opinión. Todo el mundo que tenga una opinión, pónganla en los comentarios. Y explique por qué. Y dé una explicación por qué. Ahí ve. En el Discord nosotros podemos... Fuu, lo subimos y leímoslo en el Discord. Le hacemos un video. ¡Bla! Mi pinta de malandro cuando vivo la vida mi arroja sigue sonando. ¿Tú llevas ese pedazo? Sí, sí, sí. Los policiantes del carrito de la tipa y la salaris. Oh, shit. El delincuente de policía. Mi pinta de malandro cuando yo vivo la vida yo quiero ser rico para vivir tranquilo como un cobre. Me explico chingándole y no sacando el cobre. Les molesta que cobre. Yo cobro lo que valgo y solo me... El profesor diciendo ¡Wey, güey! ¡Párate en el celular! ¡Guárdalo! ¡Ey! ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú vas a hacer? Y después él está viendo lo mismo. ¿Y entonces, mío? ¡No me vas a andar! Uy, 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 uy. Uy, bueno. El que tiene por Jordana no es raspa. Pero el presidente debería hacer lo que hace el papa. Normal. Uy, uy, uy. Bobo. Papa cuando rimo la verdad Mi lírica no es violenta Violenta es la realidad Si me tapa todo hay que un día adulto de este vato Se dieron cuenta al rato Que tenía un talento nato Cuantos vinieron de rato No a querer comprar barato Me cagué de la risa Y me limpe con su pato ¡Ey! Pero tú te llevas tú te llevas esta analogía Antes de llegar a esa Te llevas esta Donde el tigre Estoy estando El presidente Pero tiene La vaina del papa Está rapado Muy duro Y después Tiene a todo y todo Embelezado Tiene a la gente Embelezado Con la misma cotora Con la misma mentira Que dan todos los políticos Muy dura, muy dura, muy dura Duro, duro el video Duro el video Un rato, de rato Que tengo chingos De cosas que hacer Como poner en la calle Clasificaciones Las enemigas Se la pasan hablando Que la policía afuera Me anda buscando ¿Por cuál es la necesidad, papá? ¿Cuál es la necesidad De hacer tanto? No hay necesidad Tú nomás tienes que decir Me recoge Me recoge ya Y ya Tú me tienes que romper Mi mercancía, bro Como que yo te he vendido Drogues y libros Cabrón, que salvo Esta gente Y me va a atracar también Y mírame A dónde se la pone Coño, pero de verdad Yo ya digo a ti La cosa que pasa Jesucristo sabe Porque él vino Y hizo todo lo que él hizo El chavo La N y la D La T nos representa Una muestra más de que Nosotros no decimos las cosas Las hacemos total Al hacerlas se dicen solas Chao, chao, chao Vamos a morir Diga, dame la dona Para yo hoy comiendo en algo Muy duro, muy duro Muy duro, muy duro Muy duro Secán Vivo la vida cantando Mucha analogía Mucha vainita bacana Secán y bacana No se olviden suscribirse No se olviden darle like No se olviden compartir No se olviden comentar Tampoco se olviden Prender la campanita Que YouTube hace una loquera También hay un link arriba Que se lo hicimos al principio El video Y a ese link de arriba Tú tienes que darle click Y meterte al Discord Si llegaste al final del video De esta manera que sabemos Si llegaste al final del video Pongan un perro El perrito El emoji del perro Hay un perro y un emoji Por el cdc can Ustedes ponen un emoji Y un perro Si llegaste al final del video Para nosotros Para nosotros Saben quién está llegando Al final del video Porque hay Hay un par de ustedes Que son Que se van temprano Lo estamos viendo Ey Dejen su cotorra Yo soy Kripin Fions Abre el aire Hablamos el martes Peace ¿El qué? A los curos TV Yo estoy a los focos Que te ves Y me vas a seguir Bobo